A veces el periodismo nos lleva por caminos inexplicables. Hoy es un vivo ejemplo de ello porque me han mandado a entrevistar a dos artistas que pregunto y pregunto, nadie conoce. Acá están. Perico. ¿Cómo estás? Mi bella Jessica. Necesito que le cuenten al público quiénes son ustedes, pero poco a poco ustedes me van diciendo después las preguntas que les gusta, que yo les haga. Pero necesito chicos a ver si me arreglan esto porque nosotros somos un programa que nos ve en todo el mundo, necesitamos un set mejor. A mí me mandaron a entrevistar, vas a entrevistar a Perico y a Jessica y yo tuve un momento de silencio y dije, qué bueno que me van a mandar a entrevistar a esos dos chicos que van a revolucionar la industria, ¿no? Ojalá, Dios te oiga. Nos gusta más que nos digan cuando no nos conocen, cuando nos dicen que nos conocen porque cuando no nos conocen, decían, no nos conoces, espérate un minutito. Empezamos a cantar y dicen, wow, ustedes son artistas de verdad, porque cantamos de corazón, cantamos nada. Le vive más dado a Perico. Qué linda. Gracias. Somos conscientes de que hay mucha gente que todavía no nos ha conocido y nadie del trabajo. Yo soy una de ellas. Perfecto y estamos felices de darle. Yo estoy feliz de estar aquí porque mañana ustedes van a ser sumamente famosos, me voy a encontrar en la alfombra. Yo espero que cuando pasen por la alfombra me digan, hola, Kari. Claro que sí. ¿Qué es lo que toca él? Lo que quieras, él toca, vos pedile y él toca. La guitarra también. A ver. Eres mi paz, mi alegría, entre tú y yo no hay banderas que no separen mi vida y aquí estamos los dos, mira tú quién lo diría. Sí, y el que quiera seguir escuchándola porque la compre. Exacto. En iTunes, en todas las tiendas. No podemos estar regalando nada. Eso pasa cuando sales todito del corazón, te digo, te digo, te extraño. Ahora vamos a empezar la entrevista. ¿Les parece? Porque esto era un precalentamiento. Sí, porque yo tenía que conocerlo primero. Y empieza así, en 3, 2, 1. ¿Cuál es la primera pregunta que quieres que te haga? Bueno, ¿cómo se llama este disco que tenemos? ¿Cómo nos juntamos? ¿De dónde salimos? Una, una, una por ahí. Me encuentro con Perico y Jessica y, bueno, la primera pregunta que sale en una buena entrevista sería, ¿cómo ustedes chicos se conocieron? Nos conocimos hace como 3 años y medio, una noche en Compositores, aquí en Miami Beach. Hubo La Química, nos juntamos para componer canciones y nació Me Vuelvo Loco, el primer sencillo. ¿Te gusta ella? No, como cantante definitivamente sí. ¿Tienes pareja tú? No, 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 todavía no. ¿Por qué ella no? Porque somos amigos, compañeros de trabajo definitivamente. ¿Te gusta él? Compañeros de sueño nada más. Sí, pero ustedes, ¿tú tienes novio? No, no tengo novio, pero ¿qué les pasa a ustedes? Miren qué bonito que están los dos, para que venden mucho más si ustedes hacen un escandalito, están juntos. Nos dijeron muchas veces, hemos hecho en la radio, en televisión, nos han hecho y estamos juntos, pero no somos compañeros de sueños, compañeros de trabajo y estamos ahora pues dándole con toda la gente que le gusta nuestra música, Perico y Jessy León, siempre. Te digo, te digo, te extraño, te quiero, te quiero a mi lado. Todo el resultado de la gente... No, no, perdóname. No puedes hacer eso en el medio de la entrevista. No, en serio. No lo puedes hacer. No lo voy a cortar. ¿Cómo me vas a decir que te gustan mis tatuajes? Estamos hablando de cosas serias, estamos hablando del disco de ustedes. Ustedes están sacando un sencillo que se llama Fuerza Mayor. Ustedes están saliendo al mercado, todos los jóvenes se van a enloquecer con ustedes. Es una pluma, ¿no? Sí, es una pluma. Un segundito, Jessica. Tú tienes el pelo rizo y unos ojitos divinos. Yo tengo un gran corazón. Pero no siempre es la razón. Hoy nos unimos pa' crear Fuerza Mayor. Lo que me preocupa, ahora sí me voy con una mayor preocupación y lo voy a dejar en eso. Ustedes cantan en vivo, señores. Eso sí es preocupante. Aquí todo el mundo dobla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y aquí estamos. Hola, gente, ¿cómo están? Los saludo a Perico. Y Jessy León. Y nos agarramos en Agárrese Quien Pueda.